Oshiana presenta, el audiolibro, platicando con Elohim II, con la escritora Luz Acevedo. Capítulo 4, Tema 6 Radiante y majestuoso Los ojos Es el alma la que se revela a través de los ojos. Las emociones, los pensamientos y los sentimientos se manifiestan a través de ellos, así como el Ruach, o Ruach con mayúscula, que se mueve y se revela a través de ellos. Mis ojos reflejaban a Mistal Midim mi verdadero y profundo sentir. Mis seguidores podían ver con claridad el amor profundo que les tenía, mi misericordia ante sus debilidades y mi dolor ante tanta maldad. La lámpara del cuerpo es el ojo, así que si tu ojo es bueno, todo tu cuerpo está lleno de luz. Matillas 6.22 Por lo tanto, con solo ver con atención los ojos, te será revelado el verdadero y profundo sentir de la persona con quien hablas o está cerca de ti. ¿Cómo discernir mi propia verdad? Es muy sencillo. Primeramente, es necesario ser sincero y mirarte ante el espejo tal y como realmente eres, sin hipocresías. Mientras te observas, piensa en cada una de las personas con las que convives y observa con atención tus ojos. Mientras te observas, detente y esfuérzate a mirar. Discierne lo profundo de tu corazón. Clama a mí para que recibas revelación. Y si descubres que tu ojo es maligno, que todo tu cuerpo está en tinieblas, Así que, si la luz que en ti hay es tinieblas, ¿cuántas no serán las mismas tinieblas? Matillas 6.23 ¿Has visto a quien te ama, cómo le brillan sus ojos? ¿Has visto al que te aborrece, cómo es inaccesible su mirada? Pero el que aborrece a su hermano está en tinieblas, y anda en tinieblas, y no sabe a dónde va, porque las tinieblas le han cegado los ojos. Primera de Yohanan 2.11 Detente un momento y reflexiona. Pregúntate. ¿Amo a mi hermano? ¿A mi prójimo? ¿Al que come en mi mesa? Mínate al espejo. Di su nombre. Piensa en él. Y observa lo que hay en tus ojos. Mis ojos resplandecían de misericordia, de amor, de perdón. A través de mis ojos, los fariseos podían ver mi gesé, compasión. Y mi anhelo de que pudiesen comprender y recibir mi habla, amor y mi emet, verdad. Así resplandezcan tus ojos. Las manos. ¿Y qué con las manos? ¿Qué implican las manos? Yo te he hablado mucho de que te tomes de mi mano. Esto significa mi presencia, mi cobertura, mi apoyo, mi protección. Con mi voz, a través de la palabra, hice la tierra y lo que en ella existe. Pero a ti te formé con mis manos, porque eres mi especial tesoro, hombre. Eso lo sabes, pero hoy quiero que lo creas. Entonces, Adonai Elohim formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida y fue el hombre un ser viviente. Pereshit 2.7 El haberte formado con mis manos habla de mi compromiso, de mi interés, de mi cercanía a ti. Nadie más, nada más, solo a ti te formé con mis manos y a nadie tengo en el hueco de mis manos, sino a mis hijos, aquellos que se gozan en mí y conmigo. Así como el varón, con el mismo amor e interés, formé a la mujer, de una de las costillas de Adán, de la costilla que Adonai Elohim tomó del hombre, hizo una mujer y la trajo al hombre. Pereshit 2.22 ¿Puedes ver mis manos amorosas formándote? ¿Puedes ver mi mano sobre ti cuidándote, sanándote, guiándote? De la misma manera, tus manos son poderosas. Tomarán en las manos serpientes, sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Marcos 16.18 Tus manos tienen autoridad. A través de ellas fluye mi poder. Así como mis manos, tus manos son un canal de bendición. Marcos 10.13.16 Sólo los perversos, los hijos del diablo, utilizan sus manos para engrandecer y manifestar su maldad, utilizándolas para golpear, lastimar, matar, robar y todo hecho perverso. Respóndeme, ¿en qué usas tus manos? ¿Para qué te sirven? Y si tu mano derecha te es ocasión de caer, córtala y échala de ti, pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo se ha echado al seón. Infierno. Matillas 5.30 Quita de ti todo lo que te ayuda a caer y sé sabio. Tus manos te pueden servir o estorbar para vivir en plenitud. Mis manos fueron traspasadas por amor a ti. Con ayuda de mis manos terminé la obra. Los pies. Cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. Romanos 10.15 Yo te he enviado a ir, llevar mi reino a los perdidos, enseñándoles todo lo que has aprendido de mí. Mis pies se llenaron de polvo vez tras vez, recorriendo aldeas y ciudades, atravesando calles y pueblos enteros, recorriendo Yerushalayo. Las piedras, el lodo y los altibajos del camino pierden importancia cuando tu corazón está puesto en la salvación de las almas. Cuando tu anhelo es el que viva en lo que tú vives y conozcan la verdad y la verdad los haga libres. Yohanan 8.32 Verdaderamente el mundo ensucia tus pies muchas veces, mirando y aún deseando por un momento lo que no conviene a tu alma. Siempre estoy listo para lavar tus pies de tu pecado. Como lo estuve en la última cena con mis talmidín seguidores, donde, quitándome mi talit y tomando una toalla, me la ceñí y con un lebrillo de agua comencé a lavar sus pies y enjugarlos con la toalla con que estaba ceñido. Yohanan 13.45 Tú, como Jeifa Pedro, debes comprender que si no lavara tus pies al mirar tu corazón arrepentido y tu convicción de caminar a mi lado, no tendrías parte conmigo. Con gusto lo serví y lo sirvo. A ti te ha sido dado el hacer lo mismo, servir a los que han de creer, a los arrepentidos, a mis escogidos y predestinados, llevándolos al arrepentimiento, enseñándoles mi palabra con la revelación de mi rúa, de tal manera que, a pesar de que caminen en el mundo, sus pies estén limpios, lavados con mi sangre preciosa. Todo aquel que me conoce por mi palabra, sabe que jamás utilicé mi lengua para hablar palabras vanas, sino para edificar, exhortar y consolar. Primera y Corintios 14.3 Siempre hablé para dar revelación, conocimiento, guianza y bendición. Por eso les he dicho que todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen hombre, si hay virtud alguna, si hay algo digno de exaltación, en esto piensen. Filipientes 4.8 Porque de la abundancia del corazón habla la boca. Matilla 12.34 Los malos sentimientos, los malos pensamientos afloran por la boca. ¿Puedes tener tu lengua bajo control? Puedes. Puedes únicamente hablar lo que conviene, así como yo lo hice. El cómo es muy sencillo. Sigue mis instrucciones. Sé sabio y ahorra tus palabras. Sé pronto para oír y tardo para hablar. Guarda tu boca y refrena tu lengua. Porque el que quiere amar la vida y ver tiempos buenos refrena su lengua del mal y sus labios no hablan en gallo. Primera de Pedro 3.10 Come mi palabra. Memorízala. En el momento justo saldrá de tu boca con gracia, con suavidad. Vive mi enseñanza y tendrás mucho de que de platicar edificando. Guárdate de ofender con lo que hablas. Santiago 3.2 Aprende y nunca olvides que las palabras de los sabios son como aguijones y como clavos hincados son las de los maestros de las congregaciones dadas por un pastor. Eclesiastes 12.10 Las palabras que edifican, que corrigen, que guían, frecuentemente lastiman la carne, pero edifican el alma y el espíritu. Los carnales la reciben como ofensa, a pesar de que sean dichas con amor y amabilidad. Tú disponte a hablar lo que yo te dé hablar. Hazlo cuando yo te digo en el momento justo y alégrate. No hay mayor gozo y bendición que aceno y voluntad y hablar mis palabras tal y como yo me dejé guiar estando sobre la tierra. Mi ser completo Toda persona es conocida y juzgada de acuerdo a la hora que hace. Todo aquel que se da a conocer autoexaltándose, hablando bien de sí mismo o a través de buscar la honra de los hombres, sin pruebas, sin obras que lo confirmen, tal testimonio no es válido. Estando yo en Yerushalayim me dijeron, si tú eres el Mashiach, vínoslo abiertamente. Y yo le respondí, se los he dicho y no creen. Las obras que yo hago en nombre de mi Abba, ellas dan testimonio de mí. Yohanan 10, 24, 25. Cuando Yohanan estaba en la cárcel, envió a dos de sus seguidores para preguntarme, ¿eres tú aquel que había de venir o esperamos a otro? Respondiendo, les dije, vayan y hagan saber a Yohanan las cosas que ven y oyen. Los ciegos ven, los cojos andan, los reprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados, y a los pobres es anunciada la besorá. Las buenas nuevas. Matilla 11, 3, 5. No hay nada oculto. Lo que vieron y oyeron de mí, lo que ven y oyen de mí, esto es lo que eres, esto es lo que haces. Yo te conozco por el fruto que das. La gente te conoce por el fruto que das. Tú me conoces por el fruto que dado y doy. Y tal vivín dijeron y dicen, vimos su esplendor. Todos los que me seguían podían ver ese brillo interior y exterior de mi ser. Ese brillo irradiaba amor, gozo y paz. Manifestaba el poder que estaba siempre en mí, el ruaj que obraba a través de mí. La majestuosidad que había en mí no se relacionaba en ningún momento con orgullo, prepotencia o autoexaltación. Antes bien, iba en unidad con la humildad y la sencillez que me caracterizaban. ¿Puedes mirarme? ¿Puedes mirarte? No es imposible para ti. Es tan sencillo como respirar. No te esfuerces. No aparentes. Simplemente haz lo que tienes que hacer en amor, con convicción y lleno de mí, y lleno de mí, siguiendo mis pasos, tomado de mi mano, feliz. antes. 20 días. 20 días. 20 días. 20 días. 20 días. Gracias.